Hola familia bienvenidos a su canal familia notario blogs el día de hoy les traigo una rica ensalada de aguacate muy fácil de preparar así que familia empecemos con esta receta estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra ensalada un pepino dos aguacates un limón amarillo una cebolla morada unos tomatillos aceite de olivo sal y pimienta así que empecemos con nuestra receta bueno vamos a cortar nuestros aguacates y lo acá como saben nuestros aguacatitos y lo vamos a cortar mitad a la mitad con quitar la semilla y lo vamos a partir a la mitad de este camino acá les quitamos su piel cita acá si ven que tiene a veces estas cositas negritas se las podemos ir quitando con el cuchillo no se si lo ven bueno estamos partiendo nuestro aguacatito vamos a ver como nos sale miren aquí esta la primer parte le quitamos la semilla y lo vamos a cortar y lo vamos a partir a la mitad acá vamos a partir a la mitad le vamos a quitar la piel lo ponemos acá bueno ya teniendo aquí así nuestro aguacate vamos a empezar a cortarlo recuerden la semilla no la vayan a botar la semilla la vamos a estar utilizando ok vamos a partir nuestro aguacate en trocitos grandes acuérdense es una ensaladita la que vamos a hacer no vamos a hacer un guacamole una ensaladita vamos a partir bien nuestro aguacatito bueno ahora vamos a cortar nuestro pepino vamos a cortar nuestro nuestro pepino por la mitad y con una cuchara pequeña le vamos a quitar nuestra semilla ok no queremos no queremos esa semillita vamos a quitar vamos a quitar eso ok vamos a desechar esto bueno ya cortamos bueno ya quitamos las semillas hoy vamos a cortar aquí así y a empezar a cortar nuestro pepino seguimos cortando nuestro pepino ahora es el turno de nuestros tomatitos por la mitad solo por la mitad los vamos a cortar esta ensalada es bien fácil y rápida de hacer no te vas a tardar nada para hacer esta rica ensalada solo nos falta ya nuestra cebollita echarle limón y sal y mezclarla y listo ya va a estar ahora vamos a agregar estos tomatitos bueno miren ya tenemos aquí vamos a cortar nuestra cebollita morada vamos a agregar acá ya a nuestro burro miren aquí ya tenemos ya nuestro tomate nuestro pepino aguacate y nuestra cebolla le vamos a agregar nuestro limón aquí dele échele con ganas su limoncito y también le vamos a agregar sal y pimienta al gusto aquí ya tengo yo mi salecita y la pimientita vamos a salpimentar y nos falta también nuestro aceite de olivo aquí también le vamos a agregar el aceite de olivo y le voy a agregar los raditos listo ahora mezclar y ya tenemos lista nuestra ensalada bueno familia este es el resultado final de nuestra receta del día de hoy de nuestra ensalada de aguacate espero la disfruten que la puedan compartir con sus amistades con su familia y que me regales una manita arriba si te gustó el video y suscríbete si todavía no lo has hecho nos vemos en un próximo video familia adiós ha no 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 no